La vida pone con su pata, su pata de control Su medicina prepara para un control, control ¡Ven a la cara! Yo no me voy, ni yo no voy Y ni la tengo el control, ni ni la tengo el control ¿Están mujeres con mucho ruido? Yo creo que están comiendo mucho ruido Yo quiero ver si hoy hay gente aquí ¡Vamos a hacer una prueba! Esa negrita está enterita y tiene un tremendo Está tan linda y está tan rica y tiene un tremendo ¡Uno! Vamos a hacer un aplauso ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Tengo que decir algo, los hombres, fieles y mercaderos no tienen que pagar los platos rotos de sus antiguas relaciones por culpa de hombres que no cumplen lo que prometen Si supieras el daño que has causado dentro de mí Todos los años que perdí, la noche que sufrí Si supieras el daño que has causado en mi interior Yo te lo di todo por amor a cambio de amor No buscas lo que prometen No me quiero que dolen en el frente De eso ya fue igual No se va a cambiar No sé si es que fue destruya La corta de todo fue tuya No sé que es un momento en la suciedad Pero no se va a poder Ya tu tiempo se acabó Pero no se va a poder No me quiero que el culo pero no se va a poder Ya tu tiempo se acabó Pero no se va a poder No se va a poder No, 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 no. Que ya te tengo pichea, pero dime quieres pichea, aquí en la oscuridad donde tu móvil te quita y no pasa.